Estamos hablando de dos hogares, dices Max. Dos hogares. Dos hogares. Bueno, Emilio Larroza está feliz, ¿eh? No, bueno. Con sus dos hogares. Yo digo, yo en lo personal digo, que va a sufrir la secaín con Anaí. ¿Y ya la está sufriendo nomás? No, ahorita no. Ya le puso los puntos sobre las cíes y ahorita está muy suavecita. Ah, mira. Pero, al rato, vamos a ver cómo le va. Que en medida que vayan pasando los días se va a dar a la cuenta. Dice, ¿quieres saber cómo es Andrés? Vive con él solo un mes. Exactamente. Se encaprichó tanto con Anaí que ahora que la tiene. Ya que agarren confiancita, vas a ver. Porque el que sí es. Sí, el lunes 27 de junio, a las 9 de la noche, se va a presentar todos los miércoles dos hogares a partir del 27. Y todos van a estar juntos, todo el elenco, para ver el primer capítulo. Esto va a entrar cuando termine el triunfo de la MOF. O sea, que entre en el mismo horario que el triunfo del amor. Cuando termine el triunfo del amor, van a empezar dos hogares. Pero, bueno, está la Tesorito. Qué guapa está la Tesoro. Sí, la Tesoro. Qué guapa está la Tesoro. Anaí, Carlos Ponce, Jorge Ortiz de Pinedio, Sergio Goyri, Alfredo Adame, Olivia Collins, este, el Huicho Domínguez, ahí va a estar. Está también Johanna Benedek. O sea, tiene un repartazo maravilloso, la verdad. Muy buen repartazo. Y bueno, ya sabes que bajo la batuta de Emilio Larroza, lo que no le funciona, lo cambia. Pero es refritura, nos contaste. ¿Eh? Es refritura. Es refritura. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue antes? No, es una colombiana que creo que no se ha hecho aquí en México. Es nueva aquí en México. Pero ya se ha hecho en Colombia. No sé si de Colombia o de Argentina, es una historia ya hecha. Ya hecha por allá, ya probada. Ya probada, ya. Entonces, bueno, pues mira. Pero además, don Emilio, tú sabes que es un hechicero del rating y él le va haciendo el remiendo. Los enmiendos necesarios. En el momento le va haciendo el remiendo, pero él ve cómo. Él cómo saca. De que sube, sube, dice. Sí. Muy a lo Pimste. Muy a lo Pimste. Pimste y cambiaba todos los días la novela. Le metía mano y esto no me gusta y esto tampoco. Y así es de Emilio Larroza. Oye, pero entonces con Ana y cómo le irá a ir ya, ahorita han pasado ya cuánto tiempo tienen grabando, ¿como mes y medio? Como mes y medio. Y no ha, digo, más. No ha tenido, bueno, tuvo una. Uno. Y la corrió. No, y entonces le habló y le dijo, a ver, niña, quiero que entiendas. Reprendió. Que afuera hay 20 como tú esperando la oportunidad. Te la estoy dando a ti y quiero que ni trates mal a la gente de vestuario, ni les grites, ni seas grosera. Y llegues a tiempo a tus llamas. Y si no, pues ya no se arregló. Porque el que ya, el que sí ya le ha hecho ver su suerte a Alicia Machado a Juan Osorio. Sí le ha hecho ver su suerte.